Reynaldo Monroy, por favor, con su guitarra, a escena. Muy buenas noches a todos los colegas y a todas las personas presentes. Quiero agradecer al maestro Maggi esta invitación. Tenemos lazos muy cercanos con la Academia Luisa Calvo, con la Corporación Cultural del Estudio de Discoperapia y la Entidad de la Escuela de la Forma Parque. Tenemos actividades conjuntas y esta invitación para mí es un placer, es una oportunidad para compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho en la vida. Voy a comenzar recordando a un artista boyacense, no exactamente músico, pero también le voy a contar que es lo que todos reconocen. Quise traer algo que todos conozcamos en nuestro país para compartirlo con ustedes. Gracias. 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 Mario Rodríguez.